No, no puedo decir algo que estaba conmejando la Jessica, yo solo le decía mientras me relataba la historia. Aquí está. Mientras me relataba la historia, le decía yo. ¿Qué le ha hecho? Pobrecita, ah bueno, no estaba contando la Jessica. Pobrecita, Dios, lástima a Jessica. No, a mí me arre. ¡Eh, mirá! ¡Eh, qué mal evidencia! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Mamá de la cintura! Cortando frijoles, me pasé llevando con una mata de milpa. Con una de unos tutucos que están así, a ver. ¡Estía! ¡No, me lo agarra la gente! ¡No, me lo agarra la gente! ¡No, me lo agarra! ¡No, no crees! ¡No, chicas! ¡Qué ofertó! Como ya se quito el estreno, ya está bien activado. Me dijo que si a mí no me ardía el volado. ¡Qué oferté volado! ¡Qué oferté volado! ¡Las peces! ¡Las peces! ¡Las peces! ¡Las peces! ¡Solo porque te cayó el limón en el ojo! Le puse la boca a Newton y me toqué el pan. ¿El qué? ¡Le puse la boca a Newton y me toqué el pan! ¡Así, Luis! ¡Las peces! ¡Cuándo le cerré la tropa! ¿Y qué es lo que decía? ¡Ah! ¡Dime! ¡No, mentira! ¡Esta pola pelada esta super! ¡Y qué oferta volada! ¡Estas pelada! ¡Y qué es la pelada! ¡No! 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 ¡Que nos va a invitar a la rueda! ¡Dice! ¡Ay, Téngate! ¡Sí! ¡Nos va a invitar a la rueda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si no le alcanza a ruedas! ¡Ah! hay enrollado, hay papas también hay para ganar peluchitos a mi los bolados de yuca me gustan ya pelado con canca ya pelado con canca a mi me gusta ponerme bonita mandemos a comprar una de doce pues a mi me gusta ponerme bonita para coquetear para coquetear a quienes quieren coquetear o cocaquear procura enamorarme muy bien procura 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 coquetearme muy procura seducirme muy de pasión y no de pronto me vea de daño te hará procura coquetearme más no de todo lo que estamos divirtiendo y te aseguro que me uno para siempre la cuchara quizás no de pronto me vea procura coquetearme más no reparo de lo que te haré procura ser parte de mí no 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 si no 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 Yo quisiera tomar una pizza, pero de peso. ¿De cuáles? ¿De cuáles? No sé cuál variedad de pizza hay, pero sí. ¿Hay de piña también? Esa no, porque es dulce y salado, no me gustó. No, pero a hacer la mixta. La pizza que sí me gusta que hacen es en el pollo campero, pero que lleve doble queso. Qué rica, más recién caliente. ¿Sabes cuál es la pizza que a mí me gusta? Es mi favorita. ¿Sabes cuál es la pizza que a mí me gusta? La que hacen en Sonsonate, en el puesto de la pizza. ¿Dónde es un edificio de dos plantas? Qué rico. Pizzajú. 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 A aquí no se sabe si es hack o hook. ¿Hack o hook? Pues sí, ya están listas para comer sorbetes, solo estaban esperando los vasitos, la gaseosa, la cuchara. Pizza, papita, en rollayunca, pupusa. si ayer tuvimos ayer tuvimos que dejarlo porque estábamos demasiado lleno bueno para el cumpleaños de kim beach va que por ahí le regalaron la caja de sorbete y pues medio la picamos ayer y hoy la marmolote el táctil es el lado táctil y el lado táctil pues sí entonces la va a promover o no la promover la promover yo sí o tal es mejor que y reunimos a cada vez de ver amor púfusas una toca vaya y trae brandon la gaseosa los vasos y éste no la cuchara y ya que trajeron las cosas ahí ahora sí para ti vaya fila los niños vayan niños llora y niños y ahora hay niños cómo lloran estas fichas por la pachita la pachita de sorbete que le va a dar la pati le digo yo pida a los niños pero tampoco para tanto que lloren a que pida la pacha grido pida la leche oiga la huele estas niñas la leche me pida leche me pida la leche y sorbete yo le doy con un vasito y le gusta que le de y pide sorbete será que el señor productor a comprar yo creo que van a cargar para todo quizá po me voy a andar contando las moneditas pobrecitos mira mira ay pobre pobrecitos lo estamos acercando ahorita lo tenemos de cerca ahí viene va a quedar lo que sobró el billete de la mera y le encargaste pupusa para todo va a cinco horas de pupusa está bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver para las personas que quieran comer mango de azucarón y se lo ven tiernito y está dulcito como el azúcar no está nada de ácido riquísimo para para tomar para fresco pues si hoy entonces ya les van a resolver te hecha paciencia en la web bueno pues entonces nos vamos despidiendo de este vídeo salud